aquí tenemos una pantalla sankey de 32 pulgadas como ustedes pueden ver aquí tenemos el modelo esta pantalla me la trajeron con problema de led yo procedía a desarmarla para hacer un vídeo para así mostrarles paso a paso la reparación a ustedes pero me encontré con algo muy interesante en algunos de mis vídeos incluso en mis vídeos cortos le he mostrado a ustedes que cuando tenemos una pantalla no solamente puede ser problema en las led cuando tengamos sonido y no haya imagen también podemos tener problemas en la tarjeta y se los voy a mostrar a ustedes como pueden ver no hubo necesidad que la desarmará por completo cuando logré cuando logré abrir la pantalla a simple vista logré encontrar un problema voy a enfocar muy bien para que ustedes puedan apreciar como pueden ver tenemos aquí tres condensadores y si tenemos este condensador y lo tocamos por la parte de arriba como ustedes pueden ver se encuentra completamente plano luego si acercamos más la cámara este condensador que tenemos en esta parte como pueden ver se encuentra completamente inflamado esto se debe al uso que ha tenido esta pantalla y por tanto este condensador en mal estado lo que puede estar causando es que puede estar bloqueando el voltaje de las leds vamos a retirar el condensador y lo vamos a reemplazar voy a mostrarles cuál es el reemplazo que nosotros podemos utilizar vamos a limpiar aquí como pueden ver aún se encuentra con bastante polvo porque no quise darle a limpieza para que así ustedes lograrán observar en este tipo de pantallas cuando nosotros tengamos esta falla que logremos encontrar condensadores inflamados lo que nosotros debemos de hacer es que lo debemos de reemplazar de manera original para así no alterar por completo el funcionamiento de las leds y también evitamos una posible alteración de voltaje aquí en nuestros repuestos hemos encontrado el condensador original así que vamos a proceder a reemplazar ahora sí le voy a dar una limpieza para poderles mostrar algo a ustedes el condensador siempre tiene una pequeña franja que nos indica lo que es la parte negativa como pueden ver aquí la tenemos por tanto al momento de colocarlo en la tarjeta ustedes deben de fijarse muy bien en la posición del condensador la la franjita ploma que tenemos a este lado siempre va a ir hacia donde nos indica el diagrama si nosotros ponemos este condensador invertido para provocar vamos a lo que vamos a causar es que el condensador o bien se reviente o podríamos causar problemas serios en la tarjeta ya que podríamos dañar otro componente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el condensador en su lugar he terminado de armar la pantalla por completo ahora solamente voy a darle la orden de encendido para comprobar si ahí efectivamente teníamos el problema y como ustedes pueden observar esta pantalla ya ha encendido aún no nos ha cargado lo que es la parte del vídeo debemos de esperar unos cuantos segundos como pueden ver aquí nos dice la pantalla android siempre debemos de fijarnos en estos detalles las pantallas que son smart tv son un poquito más dilatadas al momento de encender ya que tienen que cargar lo que es el logo y lo que es la presentación y efectivamente la falla se ha solucionado el cliente me llamó por posibles problemas de led efectivamente esa se miraba que podía ser la causa de la falla pero al momento de hacer la revisión se logró verificar que el problema lo teníamos en la parte de la tarjeta es muy importante siempre hacer este tipo de revisión al momento de desarmar una pantalla por completo ustedes pueden aplicar el método que yo he aplicado en varios de mis vídeos que probamos las led por la parte de afuera antes de desarmar la pantalla por completo ya que así de esta manera la vamos a desarmar y vamos a estar seguros que el verdadero problema son las led así que espero les haya gustado este vídeo